hola muy buena gente bienvenidos al canal y bienvenidos al terror bienvenidos a the evil within 2 bienvenidos a todos a todas y nada chicos vamos a continuar el juego la verdad que no está yendo muy bien estoy mirando las estadísticas y tal y lo está subiendo todo medio de youtube y no va muy bien la verdad estoy un poco bajo de moral chicos pero bueno nada que le vamos a hacer tío este cada vez del mundo youtube cada vez es más difícil pero bueno nada hay que nada que es la cosa es así si vamos venga que vamos a hacer tío no pasa nada por lo menos bueno en el primer tengo pocos suscriptores y tal pero bueno prefiero subirlo yo por vamos prefiero subir por mí mismo que no estar atrás de un youtuber grande sabéis así que venga vamos es lo único que hago gente me dedico solo exclusivamente a esto pero bueno voy a traer todos los todos los estrenos casi todos vamos donde estoy y allí hay uno vale gente pues venga vamos a nada a centrarnos en el juego y ya está gente vamos a jugarlo a mi estilo a mi forma y el que lo vea bien el que no pues nada también ha influido de que tú verás youtubers grandes lo han traído cuatro días antes del juego o lo mismo no depende de eso yo que sé venga no lo sé chicos a ver estamos por esta parte ahora hay un tío ahí tío que no me fío de este tío le podremos matar gente no lo sé bueno es una tía no a ver Mikey hoy está gente aquí que pasa tío aquí hay gente pero esperar vamos a ver qué pasa sabéis mirad aquí podemos investigar aquí algo vamos a ver Vale, bueno, por lo menos sé que hay algunos de vosotros que me estáis viendo, me estáis siguiendo la serie, muchas gracias, gente, la verdad, y nada, poco a poco vendrá viniendo gente, chicos, así que, venga, vamos a ver, porque esta zona no la teníamos mirada, eh, mirad una planta, tío, oh, oh, por aquí hay gente, cuidado, vamos. A coger la plantita esta, aquí hay uno, eh, pero ¿dónde está? No lo veo, no lo veo, chicos, ¿dónde está, tío? No lo veo, gente, venga, a ver, a ver, a ver, vamos por aquí, ah, vale, mirad dónde hemos salido. A ver, míralo, me cago en tu prima, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, pero tronco, de una hostia, chavales, joder, tío, de una hostia, ¿habéis visto la que me ha dado? Madre mía, tío, venga, coge esto, a ver si podemos curarnos, gente, vamos a mirar, no tenemos, tío, ni una jeringuilla, eh, mira, de gel tenemos 5.700, de piezas de armas de alta calidad, nada, cero patatero. Vale, pues venga, vamos a subirnos por esta escalera, a ver qué hay, chicos, a ver. Que la verdad que el primer capítulo es que no llega ni, no llega ni a los 30, ¿sabéis? Vamos, a los 40, ni a los 50 llega, tío, y es un juego de estreno, ¿sabéis? Eso es lo que me preocupa, tío, pero bueno, nada, nada, esto es así, tío, te como los mocos, pero bueno, venga, vamos a ver qué hay por aquí. Buah, tenemos allá uno, vamos a intentar que no nos haga nada, tío, vamos a ver, cuidadito, a ver, a ver, cuidad, vamos para allá. Oh, 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 cuidadito, eh. Hostia, ¿a dónde va? Vale, 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 piezas de armas, bien, a ver qué hace. ¿Qué haces, tío? ¿A dónde vas? Es que, es que, verás, vamos, me cago en su prima. Estate quietecito ahí, tío, estate quieto, estate, venga, a tu casa. Bien, coger, vale, buena, tío. Vamos a ver, vamos a pillar aquí esto. ¿Qué tiene este tío? Cartuchos de fusil de precisión. Ahí va, chaval, y aquí hay algo, eh. Mira, piezas de armas y fusil de precisión roto. El cuerpo de este fusil de precisión está seriamente dañado. Con las piezas apropiadas se podría reparar, pero su anterior propietario no anda cerca para decirnos dónde podríamos encontrarlas. ¿Qué putada, tío? Pasando el cañón, todo parece estar bien. Vaya, necesito... Necesito encontrar piezas para arreglarlo. Vale, bien. Y a ver qué tiene este. Registro del comunicador. Piezas de repuesto. Un registro encontrado en el comunicador. Cating, estamos en el tejado del edificio que hay junto a la oficina de turismo. Necesito piezas de recambio inmediato. Inmediatamente. Makoi. Las piezas se encuentran en el cobertizo de suministro frente al taller de reparaciones de unión. Sabiendo todo... Saliendo... Subiendo todo recto por la esquina noroeste de la ciudad. Está justo al borde de la brecha. Venga, joder. Cating. Me importa una mierda donde estén. Tráemelas antes de que estos monstruos consigan subir aquí. Pues subieron, subieron, sí. Makoi. Joder. ¿Por qué siempre me tocan las tareas peligrosas? Ja, 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 ja. Qué bueno. Vale. 10 de 40, gente. Nos faltan 30, tío. Bien. Osala. Eh, eh. Aquí hay cositas, eh. Coge esto. Se han añadido mapas. O sea, mapas. El mapa de la posición es... Bien. Bien. A ver qué tenemos. ¿A dónde tenemos que ir? Chicos. Ah, mirad, aquí. Piezas de fusil. Y... ¿Esto qué es, tío? Informante de Mobius caído. Y pólvora. Cartuchos de escopeta hay allí. Venga. Pues vámonos, chavales. Bueno, vamos a ir a tomarnos un cafelito. Eso es lo primero. Bueno. Pues nada, chicos. Espero, ya os digo, que os esté gustando. Sobre todo a la gente que seguís viéndome. Compartid por las redes sociales el que tengáis. Decídselo a vuestros amigos, a primas, en fin. Para que podamos ser unos pocos más, tío. Desde que no hago directos se nota, tío. A ver, vamos por aquí. Pero bueno. Vamos a ver, cotillar esta parte. Aquí hemos entrado ya. Ya lo tenemos todo de cubierto. Menuda limpieza hicimos aquí. Y no entiendo por qué, cojones. Sale otra vía. Otra vez el... Vale. Mira, piezas. Bien. Y si subimos aquí, ¿qué pasa, tío? A ver, aquí no hay nada. Bien. Oye, y por esta parte, gente, no la hemos visto, ¿no? Vale, sí, sí. Vamos a coger a ver si hay algo aquí. Ah, mira. ¿Qué es esto, tío? Polvora o algo, ¿no? Sí, perfecto. Oye, y aquí no habrá nada. No habrá nada, ¿no? Una virgen o algo. Esa parte la tenemos vista ya, ¿eh? Pues venga, vamos a tomarnos un cafelete. Gente. Y nos vamos a ir a ver esa zona de allí. La que nos faltó el otro día. A ver. Bien. Vamos a ver. Niña, se escucha a la tía, ¿eh? A ver, abre por aquí. Está nuestro amigo, ¿no? Hola. Sí, sí. Está ahí, está ahí, chicos. A ver, podemos... Vamos a tomar el café. Ahí está. Sí, señor. A ver qué tal me va el show par, gente. Espero que os guste el show par. Porque este, tú verás, la ha subido todo Cristo, tío. Pero bueno. Sombras de Mordor. Tengo el juego, pero no puedo subirlo, tío. Es que es anti-copyright, ¿sabes, gente? Quizá lo mismo para Navidades pueda. No lo sé, me lo estoy planteando en subirlo, ¿eh? Pero más adelante. Mejor de armas. Vamos a ver. Vale. Es que no aparece ni ahí. Vamos al cargador de la pistola. Mirad, tenemos... No tenemos. No. No. Joder, qué putada, tío. Qué putada. A ver... Y la pistola. Nos falta nivel 2. ¿Dónde cojones habrá una de esas, tío? Y de esto, gente, le alcance nada. El tiempo de recarga tampoco lo podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Una mierda. Tiempo de recarga. ¿Sabes qué os digo? Que me lo guardo. Eh, y lo de fabricación, gente. A ver. Sí, vale. Podemos fabricar balas. ¿Cuántas? ¿Ocho? Venga. Ataque. Ahí está. Mirad. Una jeringuilla. Bien. Bien. Perfecto. Dos. Nuevo. Vale. Nos falta... Mirad. Podemos hacer un... Vale. Y otra más. Perfecto. Tenemos virote de humo. También para hacer. Bien. Y ya está. Vale. Pues ya está hecho. Bien. Tenemos de gel. Tenemos poco gel, ¿no? Tenemos 5.000, creo. A ver dónde se mira eso, tío. Antes me lo ha puesto, tío. Pero ya no. Ah, mirad. Aquí tenemos equipo. Todo esto. La pistola esta. Dos jeringuillas. Vale. Archivos. Aquí no, no. No, tío. Bueno. Pues venga. Vámonos. Al sitio ese. Venga. Uy, voy. Cómo rompe la puerta. Oye. ¿Dónde se ha mirado? Ah, vale. Aquí. Aquí. Eso es. Nos falta lo de la pieza de armas de alta calidad. Vamos a mirar por el vagón. Que puede ser que haya por ahí que nos hayamos dejado algo. Chicos. Vámonos por allá. Venga. Esto está todo despejado. O sea que no creo que salgan. Oye. Y por aquí, por esta parte. Lo hicimos. Por aquí hay cositas aquí en el coche. Nada. Y aquí tampoco hay nada. Aquí, por aquí, gente. ¿Habrá algo? No veo nada, eh. A ver aquí. Mira, tío. Más piezas de armas, ¿no? Ah, pues. Bien. Vale, bueno. Vale. Aquí tampoco hay nada. Muy bien. Vale. Vamos a ver. Aquí, aquí, aquí. A ver si hay algo. Nada, tío. Ya le hemos mirado por aquí, eh. Por la parte. Vamos a ver por aquí. Aquí. Aquí había munición, ¿no? Pero que la pillamos, tío. Vale. Quita la linterna. Bien. Vamos a ver por allí. A ver esta parte. Venga. Vale, vale. Descansa un poco. A ver. Mirad. Tenemos más munición. Bien. Aquí no habrá nada más, ¿no? Nada, tío. No veo nada, por lo menos. Vale. Vamos a irnos a esta zona. Eh, mirad. Ah, bueno. Es una botella. Es una botellita. Pero estamos a tope. ¿Aquí hay algo, chicos? Que no lo miramos. Ah, mirad. ¿Listo? Subir. Nada. Vale. Vamos a ver por allí. Por el vagón. A ver este que nos faltó. Por mirar esta parte. Gente. Puede ser que haya algo aquí interesante. Vamos. Cuidado. Cuidado que ya va cansado. ¿Por aquí podemos subir? Sí. Vamos a ver. Vale. Aquí esta parte. Este vagón. Mirad. No le tenemos mirado, eh. A ver por aquí. ¿Y estas ratas, tío? No hay nada. Mirad. Coger. ¿Qué es esto? Mira. Máscara misteriosa. Ah, esta es del juego. Este, gente. Del Dishonore, tío. ¿Crees que has visto? Ese juego ni siquiera lo he jugado yo, eh. No sé cómo será, chicos. ¿Crees que has visto esto antes? Aunque no consigues recordar cuándo o dónde. En cualquier caso, te parece estupendo. Así que decides guardarlo en tu habitación. Sí, 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 sí. Ahí va. Qué guapo, tío. Vale, bien. Pues venga. Es un juego que quería haber traído al canal el 2, pero como no juega el 1, tío. Algún día lo traeré. Vale. Vamos a ver por aquí. Por esta parte. A ver qué tenemos. Tenemos que mirar bien por todos los lados que va. Eh, ¿qué pasa? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Que se mueve solo. Pero, tío. Y sale un moco ahí. Bueno, pues a nosotros nos viene bien. Porque si lo cogemos... Bien. Gel verde. Perfecto, gente. Ey, aquí estas cajas. ¿Qué pasa, tío? Vale, mira. Tenemos aquí una planta. Y tenemos... Ey, mira. Un tornillo, tío. Mira. Piezas de armas de alta calidad. Estos componentes tienen una calidad mayor que las piezas de armas normales. Se pueden usar para desbloquear el potencial de mejora de un arma, tío. Mirad. Lo que nos hacía falta, macho. Vale. Pillamos esto. Polvo de humo. Bien. Pues ahora, vámonos. Vale. Esta parte ya está hecha, eh. Vamos a mirar por el otro vagón, gente. A ver. ¿Por dónde se sale? Por aquí. Por aquí. Ey, ey. ¿Qué pasa? Ah, vale. Que por ahí no es, tío. Vamos a ver por aquí. Pensé que lo habíamos mirado todo. A ver aquí. Aquí había una de estas, eh. Una de estas. Eh. Aquí hemos entrado. Yo creo que no, eh. Sube. Yo creo que por esta parte no hemos entrado, tío. O sí. Sí, sí. Esta la hemos hecho, tío. Vale, sí. Lo hicimos en el capítulo anterior. Vale. Recarga la escopeta, bien. Sí. Lo hicimos en el otro. Vale. Pues vamos a ver el mapa. Y aquí hay... ¿Qué es esto? Cartuchos de escopeta. ¿Cómo podemos entrar ahí, tío? Ni idea. Y esta parte... Tenemos que mirar a ver qué pollas pasa ahí. Aquí tenemos piezas de fusil. Y tenemos informe... Informante de Mobius caído. Eso lo tenemos que ver. Pero bien. Vamos allí al otro lado. Vale. Botellas estamos llenos. Este es la parte, gente. Sí, sacúdete. Anda, machote. Cambiar virote. ¿Cómo lo sabes? Ah, vale. Lo sabes por ahí arriba. Este tiene que ser la hostia, este. De electricidad. Y los otros que tenemos. La pistola. La pistola tenemos la de... Joder, pero ¿por qué cojones me pone esa, tío? Quiero cambiar a esta. No lo entiendo. Ahora. Aunque no me gusta mucho, pero bueno. Vámonos. Tenemos lo mejor para ahora. Vamos a... A ver. Uf, aquí... Vamos a recargar. Que aquí... Vámonos corriendo, verás. Mira todo lo que hay ahí, chavales. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Corriendo, 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 corriendo. Corriendo, corriendo. Hostias, hostias. Vámonos, vámonos. Hostias, hostias. ¡Hala, hala, hala, hala! Recarga, recarga. No, 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 no. Joder, que hostia me ha pegado, tío. Quieto, 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 quieto. ¿Dónde está, dónde está? A tu casa. Gua, chaval. ¿Habéis visto todo lo que había ahí? Mirad, como que me he gastado todo, ¿eh? Madrecita. Vale. Bien, vamos. Macho. Lo bueno, lo bueno es que no me han tocado, ¿eh? Guardando. Joder, chaval, eso es una locura, tío. ¿Dónde se habrán ido los otros, tío? Mirad, mirad. Mirad, luego ahí está. Ahí hay uno. ¿Que dónde va? Vamos a por él. Vamos a por él. Pero ya. Cuidadito. Vamos, tío. Taller de reparaciones. Sí, lo sé. Venga, venga, venga. Como se dé la vuelta, me pilla. Me pilla de lleno, gente. Vamos, tío. Vamos, tío. Vamos. Joder, pero es que cómo tarda tanto si hemos mejorado eso. Míralo, se ha pirado. Venga, ya. Alas, es que hay tres ahí, chaval. Vámonos para aquí, tío. Pero ya. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos a ver qué tienen aquí. Joder. Sí, no, sí me ha dado. Coger. Cartucho de escopeta, gente. ¿Qué es esto? Mira, un botiquín, chicos. Contiene una medicación que restablece una cantidad de escopeta. De salud moderada. Es mejor que una jeringuilla médica. Los botiquines se pueden fabricar con hierbas. Joder, pero es perfecto. A ver. No se me habrá puesto aquí, ¿no? No. Vale. Bien. Vale. Vale. Hostia, ¿qué viene este, tío? Que me he quedado así. ¿Y qué pasa, tío? Pero si se le estaba dando. Me mata, me mata, me mata, gente. Me mata, pero ya. Vamos, vamos, vamos. Pero vamos. Pero si es que se queda media hora mirando, tío. Buah. Madrecita. Media hora esperando a yo no sé qué. Yo no sé cuánto. Madre mía. Qué fuerte. Bueno, pues nos tenemos que tomar una jeringuilla, ¿eh? Es normal que tengo aquí dos. Usar, sí. Uf. Chicos. Nos hemos quedado. Vamos a ver si podemos fabricar algo para la munición de pistola. Pues va a ser que no. Pachapila. Nos hemos quedado solo con la esta. Con la de escopeta. Vale. Vamos a ver por aquí a ver qué hay. Esto tiene que ser... Nos falta aquí algo, pero no sé qué es. Tenemos que dar aquí la luz o algo, ¿eh? Aquí pasa... Vamos a ver. El tío estaba aquí mirando. Mirad. A ver. Ah, mira, tío. Y nosotros mirando por allí. A ver qué es esto. Activar interruptor. Anda. No. No. Bien. Vale. Vale. Se hizo la luz. Cuidado. Bien. Esto es así. ¿Qué pasa? Bueno. Tenemos una amiga nuestra, tío. Mirala. Mirala. A por ella. Vamos. Vamos. Ahí está. Hay que darle dos veces, ¿eh? Vámonos corriendo. Vámonos. Vámonos. Sebastián. Cuidado. Vale, vale, vale. Aquí no me ve, ¿no? Espero que no. Vamos, vamos. Cuidado. 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 ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va corriendo? Mirala, mirala. Chicos. Me ha visto, me ha visto. Vamos. Pero qué cojones, tronco. Si le he dado. Madre mía. Pero si en la segunda, macho, le he dado, ¿eh? Joder, ¿te da 1.200, tío? Sí, sí. Vale, ya se acabó. A ver si él tiene algo aquí, tío. A ver. Ha salido de aquí. Mirad, tenemos piezas de arma. ¡Oh, jeringuilla! Madre, menos mal, gente. Vale. No ven nada más aquí, ¿no? Bien. No, no ven nada más. Vale. Dijo que estaban dentro del... Debajo del taller. A ver, macho. A ver si ahora que está la luz encendida... ¡Eh! ¡Que hay un tío! ¿Qué cojones? ¿Y este de dónde ha venido? Ahí va, chaval. Ahí va, chaval. ¿Qué viene, qué viene, qué viene? Quita la linterna. ¿Dónde está? No le veo. ¿Por dónde cojones? Ah, es que ha venido de la calle. Ha venido de la calle. Chicos, vamos a por él. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Madre mía! Joder, me estoy gastando la munición y me cuesta. Me cuesta mogollón. Pero es que no me queda otra, chicos. Claro, este ha venido... Míralo. Recarga. Que viene. Que viene. Que se va a comer. Se va a comer un escopetazo. Ven aquí, campeón. Ven aquí. ¿Te gusta la escopeta? Mira lo que tengo para ti. Venga. A tu casa. Bien. Vale. Guardando, gente. ¿Veis? Son los dos que estaban aquí. ¡Qué capullos, tío! Es que como no puedo cerrar puertas... Pues nada. Venga. Pues no me dejan no cerrar la puerta, tío. No. No me dejan. Vale, ahora podremos... Es que me queda muy poca munición, ¿eh? Tenemos cuatro nada más. Podemos... A ver. Bajar esto. Baja esto, tío. A ver si tenemos algo aquí. No hay nada, ¿eh? En serio. No hay nada, tío. Vale. Pues nada, vámonos. Vale, chicos. A ver. Habrá que subir esta, ¿no? A ver. Vale. Bien. A saber lo que hay abajo, chicos. Bueno, lo bueno es que vamos con vida y lo malo es que vamos sin munición. Venga, baja. Baja que tela. Aquí encontraremos algo bueno, me imagino. Venga, vamos, Sebastián, tío. Vamos a ir con cuidado, gente. No me fío. Mira, una barra de metal. A ver. Mirad, aquí hay algo, ¿eh? Equipar comunicador. Fuá. No me apuntes con esa cosa. Eh, ¿eres tú? Te he estado buscando por todas partes. José, John. ¿Qué haces aquí abajo? Se suponía que no debías ver esto. No lo entiendo. Eh, no me apuntes con esa cosa. Soy tu mejor amigo, tío. Venga. Lo sé. Y por eso lo que debemos hacer es aún más duro. Déjate de bromas, tío. Lo siento, John. Tengo que hacer esto. Fuá. Mobius no tolera los errores. Mobius. ¿Qué nereces es, Mobius? Buah, gente. Recuerdo 7 de 24, ¿eh? Llevamos. Vale. Habrá algo por aquí. Nada. Venga, seguimos. Vámonos por aquí, chicos. ¿Qué te pasa? No tosas, tío. ¿Tú pa' qué toses? No habrá nada aquí, ¿no? A ver. Es que como hay una caja... ¿Qué pasa? Resonancia desconocida. Informante de Mobius caído. Vamos. Adelante. Vale, veo a uno y a otro ahí maltratando a la gente. ¿Qué es esto, tío? ¿Usamos? Si nos falta el código, tío. Nada. No podemos usar esto de momento. Vamos por aquí, gente. Hostias. Pues menos mal que me ha dado por volver. A ver, no hay nada por aquí. Mirad, aquí tenemos cosas. Vale. Y aquí tenemos clavos. Vale. Podremos fabricar... No, aquí no es. Vamos a ver. Fabricar, por favor. Guau. Mirad. ¿Cuánta? ¿Una? ¿En serio? Bueno. Una es una, ¿sabéis? Nuevo. Mirad, gente. Sí, pero nos faltan plantas. Tenemos solo una. Bueno, pues nada. Llevamos la escopeta, que de momento no... A ver si no la puedo... Que no la va. Mira, aquí tenemos algo. Informe número 00592. Petición de eliminación de informante de Mobius número 073. Denominación en la unión Ted Season. Asunto, informe de incidente. A ver, aproximadamente a las 14.30 el ciudadano número 002, 53, de denominación en unión Jonathan Stevens, entró en la zona no autorizada de Mobius y vio materiales confidenciales. Desafortunadamente, no había opción de llevar a cabo una captura y reprogramación. Me vi obligado a tomar las medidas de emergencia Z5. Solicito una anuidad de eliminación en el taller de reparaciones de la unión. Bien. Archivos, 11 de 40. Gente, a ver... Aquí no hay nada. Entonces, ¿cómo conseguimos...? ¿Cómo hacemos para salir...? Ah, vale, aquí hay una escalera. Usad la escalera, a ver. Oh, oh. Oh, oh. Baja, 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 bájate. Bájate aquí. Buah, estamos llenos. Hoy va. Virote explosivo. La cabeza explosiva de este virote de ballesta detonará al activarse. Lo que liberará una dañina metralla en la zona de alrededor. No querrás estar cerca cuando estalle. Se pueden fabricar virotes explosivos al combinar clavos y pólvora. Vale, pues lo hemos tenido. O sea, que le tenemos. ¿Cuánta gente hay aquí? Cuida con este. No. Cuida con este, chicos. Si se diera la vuelta. Ahora, ahora. Vamos a por él. A por él, a por él, a por él, a por él. Vamos. Venga. Bien, bien. Buena, buena, Sebastián. Buena, tío. Buena. Venga, coge esto. Hay otro más, eh. Escucho por lo menos algo. Vale, aquí tenemos esto. Piezas de arma. Aquí, a ver si hay algo. No hay nada. Bien. Vale, vamos a ver. Por aquí. Escucho algo. Eh, ahí. Vale, hay fusibles. Hay cosas ahí, eh. Dentro. A ver. Vamos a ver. Aquí hay algo más. Eh. Que está. Que hay alguien ahí. Que lo he dicho, tío. Pero no le veo. Ah, mira. A ver, ¿qué es esto? Cartucho de escopeta, ¿no? Ahí está. Vale, bueno. Dos son dos. Bien. Vámonos. Está. Mírale. Está ahí. Está aquí. Me cago en... Eh, que te he dado. Hijo de perra. A tu casa. Cabrón. Buah. Recarga. Bien. Vale. Venga, coge esto. Gel verde. Y... Qué cabrón, tío. Me estaba esperando. Me dio mal que íbamos... Despacito. Hostia, ¿cómo puedo pasar yo ahí, gente? A ver. ¿Cómo consigo yo pasar por aquí? No puedo pasar por ahí, tío. Hay unas cajas ahí, gente. Vamos a mirar. Ah, vale. Con esto puede ser... Míralo. Interactuar. Joder. Pues ahí dentro hay cosas buenas, eh. Venga, vamos a mirar. Vale. Aquí hay cajas. Vamos a mirar. Bien. Coge. 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 Bien. 220. Cuidado con este. Vale. Y este. Vale. Perfecto. Vamos. Coge, tío. Es que muchas veces se queda parado. No entiendo. Venga, vale. Coge. Bien. Guardando. Aquí nos vamos a poner las botas, eh. Eh, aquí. Ah, vale. Para poder salir por aquí. Bien. Pero antes de salir, vamos a... Mirar. Aquí hay algo. Mira. Más piezas. Bien. Aquí hay algo. Bien. Fusible. Tenemos aquí... Ah, balas, tío. De pistola. Bien. Mira. Pólvora. Y... Esto que es lo del humo, ¿no? Vale. Polvo de humo. Vamos a hacer una cosa, gente. Vamos a bajar abajo. A volver abajo, sí. Y vamos a ver... Cómo leches podemos... Pasar hacia adelante, ¿sabéis? Es que abajo tiene que haber algo bueno. A ver. Recarga la pistola. Vale, está recargada. Bueno. Vamos a ver. Es que no es normal, tío. No lo sé. ¿Qué pasará aquí? A ver. Solo una habitación, macho. Y... Y que no tengamos el código de esto. No sé. Me parece un poco... Un poco raro. Buah. Es que por ahí no se puede pasar. Es que mirad lo que hay ahí, ¿eh? Es una locura eso, tío. Madre, pero que está el otro ahí. Buah, pero no puede atacar, ¿no? Tarjeta de seguridad. Vale. Y estos dos... Y es... Madre mía. Esta tarjeta de seguridad muestra un cuadro de códigos de autent... Eh... Joder. Autentificación. Para acceder a los emplazamientos seguros de Mobius. Se han pirado. ¿Qué es esto? Una especie de clave. ¡Hostias! Vamos. ¡Bua! Chicos. Madre mía. Bien. A ver, ¿por aquí no puedo pasar? No. Usar. ¿Cómo? ¿Cómo te...? Tarjeta de seguridad de unión. Y sale el 1, 2, 3, 4, 5... No entiendo. ¿Uno? Introducir. Tarjeta de seguridad de unión. No, 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 no. No puede ser. Vamos a ver. Inventario. Objetos clave. Aquí. Momento, gente. No puedo... Lleva como un pin. Ah, no. Mira. Aquí. 1, 2, 3, pone. ¿Cómo que 1, 2, 3? ¿Será así de fácil? A ver. No. 1, 2, 3. No, hay que meter... Hay que meter... Y 4. Error. ¿Qué hay que meter aquí, tío? No tengo ni idea. B, 34. Ah, vale. Espérate. B, 34. ¿Dónde está la B, 34? A, B... La B... 34. Vale, abajo. Bien. Y hay que... ¿Cuál es la que hay que meter? B, 34. B, 34 está ahí abajo. 94. Si solo hay que meter 4 números. Tío. No lo entiendo. 5. 34, puede ser. No lo entiendo, gente. No sé. ¿Qué cojones? ¿Cómo va esto? No lo sé. Es que pone ahí B, 34. Pero es que en la tarjeta... No te pone una mierda, tío. Sí, pero... ¿Qué me estás contando? ¿Qué meto aquí? Si no me deja meter... C, pollas. No, no, no. Cero. No lo sé, gente, tío. Solo hay que meter... 34. No, claro. Si es que no puede ser, tío. No lo entiendo, tío. No lo entiendo. Es que no lo ent... No sé qué cojones pasa aquí. A ver. Nada. Me voy a tener que leer porque no entiendo, tío. Pero como que... Esto es alucinante, chaval. Vamos a ver. B34. Sí, vale. Está ahí abajo. Pero ¿dónde están los números? Tío. ¿Qué hay que meter aquí? El 1, 2, 3, 4, 5... No. No. Porque solo hay que meter cuatro números. Nada más. Gente. A ver. 58, 93. Yo qué sé. 58, 93. Nada, nada, nada. Que no, que no, tío. No soy capaz de hacer esto, tío. Y no lo entiendo por qué. Vale, pues ahí se queda. Joder, me jode, tío. Me jode, la verdad. Pero no lo sé cómo hacerlo, tío. No lo entiendo. Vamos a mirar. Archivos. Y en el informe que hemos visto no pondrá nada. Este. 0, 0, 53. No. De emergencia Z5. Pero no te dice nada, tío. Número 0, 7, 3. Nada. Eso no significa nada. Y esto tampoco, claro. Esto es una mierda, tío. Es una basura. Vaya. Número de tutoriales. Vías positivas. Tengo este y tengo esta. Tengo dos nada más. Inventario. Ah, el botiquín. Vale. Virotes, ballestas. Tenemos aquí estas. Ah, mira. Esta tiene que ser cojonuda, eh. Pero bueno. Nos va a venir muy bien. Componentes. Tenemos esto. Vale. Objetos clave. Tenemos esto y esto. Pues nada. Lo voy a tener que dejar, tío. Tarjeta de acceso a la clausurada del hospital. ¿Cómo? Esta tarjeta de seguridad abrirá la puerta cerrada del ala clausurada del hospital. De algún modo resulta familiar. Ah, no. Está la tarjeta. No, coño. Esta no es. Vale. Esta tarjeta de seguridad muestra un cuadro de códigos de autentificación para acceder a los emplazamientos seguros de Mobius. Pero qué cuadro que le eches. Si solo hay que meter cuatro números, tío. A ver, la B34 es donde estoy yo. Y solo ahí, ahí no hay... No se puede manejar. ¿Sabéis? A ver. No, tío. Es que... Error. Pero qué error. Y qué pollas, tío. Pues es que ahí no me pone nada, tío. No lo sé, chavales. Os lo juro, tío. Y lo de esto de las tarjetas de seguridad, ya me lo diréis. No lo sé. Ya lo veré. Miraré yo por ahí o algo. Pero no me... No lo sé, tío. Es que me ponen el 1. Ah, no sé qué. Y solo hay que introducir dos números, ¿sabéis? Y la puerta es B34. Y es que no, tío. ¿Cómo voy a poner 34? No puedo. Solo. Ni B34. B34, ¿veis? Ahí abajo. No voy a meter los dos números esos. 42. Es que me pone 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y eso por qué? No lo entiendo. Es que no lo entiendo, de verdad. ¿Cómo me han puesto esto así, tío? Pfff. Danger. Por aquí nada. Nada, gente. Lo van a tener que dejar, tío. Lo tengo que dejar porque es que no... No puedo con ello. No sé qué pollas hay que hacer. No lo sé. Nada, chicos. Lo dejamos, tío. Vamos a ir dejando el episodio aquí. No creo que se me haga muy largo y tal, pero no. Si alguno lo sabe, bueno, cuando lo sepa y me lo pongáis en algún comentario, yo ya lo habré descifrado. Porque no lo entiendo, la verdad, tío. Esto de la tarjeta se hubiera con los números, tío. Vamos a ver. Es que no. Es que pone 1, 2, 3, 4. Si es por categoría, la puerta pone B34. Estoy en el B34, pero no me deja acceder a la tarjeta. No entiendo, no entiendo, no sé. Vale, ve. Nada, chicos. Lo dejamos aquí, chicos. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Ese like que siempre ayuda. Y nada, gente, si no estás suscrito al canal, te recomiendo que te suscribas, te va a gustar. Así que nos vemos, chavales. Chao. Chao.